¿Qué es lo que tengo que hacer con la Fundación de Investigaciones Marxistas? Se puso en contacto conmigo y me ofreció estar hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Bien, hecho este agradecimiento, indicaré a continuación que voy a replantear también, como anunciaba Francisco Erice al comienzo de su intervención, yo también voy a replantear en cierto modo mi intervención, la voy a adaptar a otro contenido. Voy a tratar de poner de manifiesto cuál ha sido el balance de los últimos años en torno a dos cuestiones fundamentales. Un balance que tiene que ver con cómo se han gestado movimientos sociales en España y cómo se ha producido la incorporación a los mismos del conjunto de la ciudadanía, atendiendo todas estas novedades metodológicas, teóricas, que se han ido conformando en nuestro país, a raíz justamente de ese giro lingüístico, de esas nuevas tendencias historiográficas que han ido surgiendo, como señalaba el propio Francisco Erice, a partir de los años 70. En cierto modo, voy a conectar con algunas cosas que ha dicho él. Bien, pues iniciaré a continuación mi intervención, por tanto, señalando que esta intervención no pretende ser sino una exposición reflexiva sobre las más destacables aportaciones acontecidas en el ámbito de la investigación social en torno a la dilucidación de los distintos componentes, factores y estímulos que indujeron a un amplio porcentaje y heterogéneo, una heterogénea gama de ciudadanos y ciudadanas de este país a integrarse a redes articuladas de organización y a movimientos sociales. Unas redes y unos movimientos sociales responsabilizados unos y otros de la canalización y de la conducción de la protesta social, de la acción colectiva contra el franquismo y en defensa de la democracia. Una temática que en los últimos años, como bien conocéis, ha experimentado una importante renovación fruto fundamentalmente de la incorporación, por un lado, de las más novedosas aportaciones metodológicas derivadas de la nueva historia política, de la nueva historia social, de la nueva historia cultural a este terreno de la investigación histórica y, de otro lado, a la aplicación también a este terreno de las investigaciones históricas de esas nuevas teorías que han ido surgiendo en las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX y comienzo del siglo XXI, en torno al estudio de los movimientos sociales. Una renovación que ha convivido, no obstante, con interpretaciones y enfoques un tanto tradicionales sobre la forma en que se construyó en nuestro país esas acciones subversivas contra la dictadura franquista y que favoreció, como señala buena parte de la historiografía reciente, a la conquista de las libertades democráticas. Para dar cuenta de las aportaciones aparecidas sobre este tema, en uno y en otro sentido, voy a estructurar mi intervención de la forma siguiente. En primer lugar, me ocuparé en parte de todos los señalados por parte de las interpretaciones tradicionales sobre los móviles que suscitaron la oposición al franquismo, es decir, de aquellas tradiciones hermenéuticas, rígidamente estructuralistas, que se ocuparon de explicar las causas, podríamos llamar las objetivas que motivaron la emergencia y posterior desarrollo de una vasta red de organizaciones y movimientos sociales de toda índole, encargadas de movilizar esas organizaciones y esos movimientos sociales a muy diferentes sectores de la población para la edificación de un modelo de convivencia política democrática alternativo a la decrépita dictadura franquista. Y, en segundo lugar, me ocuparé de los estudios que han abordado en el análisis de la oposición al franquismo, de la oposición social, de la oposición política, desde una perspectiva teórica más novedosa, aquella que se ha hecho eco de las formulaciones recientes sobre el cambio social o la explicitación de los factores políticos, culturales y sociales que rodearon el proceso de formalización de los agentes colectivos responsabilizados tanto de la movilización como de la modelación de la protesta pública. Como trataré de poner de manifiesto, todos los trabajos que se insertan en este apartado introducen una pauta historiográfica interesante que no debemos perder de vista, pues lejos de darnos noticias exclusivamente de sus protagonistas, de sus demandas, de sus formas de organización, de las múltiples y variadas acciones emprendidas por aquellos hombres y mujeres que se opusieron a las estructuras coercitivas, autoritarias, dictatoriales, impuestas por la dictadura franquista, esos trabajos han sabido abordar un complejo asunto que no siempre ha sido bien resuelto y que tiene que ver con lo que decía al comienzo, cómo se van a gestar los movimientos sociales y cómo se va a producir la incorporación a los mismos del conjunto de la ciudadanía o de parte de la ciudadanía. La atención que estos trabajos han prestado a los profundos virajes que ha conocido tanto la psicología social como la sociología y la teoría social del comportamiento, como las propias filosofías de la historia en los últimos años, han contribuido, que duda cabe, a ofrecer nuevas respuestas en torno a un tema que ya parecía que estaba ampliamente superado a mediados de los años 90 del siglo XX. Pero antes de seguir profundizando en estas y otras cuestiones, iniciaré mi recorrido, tal y como acabo de señalar antes, refiriéndome a las muy meritorias investigaciones que, aun asentadas en los presupuestos de lo que podríamos considerar la historia social más clásica, pues ayudaron desde el primer momento a desgranar los móviles que impulsaron e inspiraron la emergencia del movimiento obrero como de la oposición ciudadana en defensa de las libertades y derechos democráticos contra el régimen franquista. Bien, hasta los años 90 del pasado siglo XX, por poner una fecha de corte, aunque claro, esto es flexible, evidentemente, el crecimiento económico, el cambio social, las nuevas pautas culturales, la industrialización que trajo consigo la nueva política económica que pone en marcha el denominado segundo franquismo y de la que se va a derivar la transformación sectorial de la población, la fuerte concentración de la población asalariada en grandes núcleos urbanos, la generalización del consumismo, el auge de comportamientos reivindicativos demandantes de un reparto más equitativo de la riqueza, fueron los móviles más utilizados por la historiografía española para explicar el renacel de la protesta contra el franquismo. Y todos estos elementos, pues, quedan recogidos en una obra colectiva realizada, entre otros, por Roberto Carballo, Antonio González Temprano, José Antonio Moral Santín, que lleva por título, justamente, Crecimiento económico y cambio estructural en España, que se publica en los años 80. Y ello, sin olvidar, aquellas otras explicaciones ofrecidas por un amplio abanico de estudios que considerarán como responsables de la conflictividad, además de los elementos que acabo de señalar, los que tienen que ver con la labor desarrollada por parte de, tras su travesía en el desierto, por parte de aquellas organizaciones políticas y sindicales que fueron derrotadas en la guerra civil, pero también por aquellas otras organizaciones políticas y sindicales de nuevo cuño que van a surgir justamente en los años 60 y 70. Y ahí tenemos, por poner un ejemplo, porque sobre todo esto se ha escrito muchísimo, los trabajos de Laiz Castro sobre la izquierda radical, de Rico y Felipe, perdón, Rico y García Arcalá sobre el Felipe, o Castelli Hurtado sobre el movimiento cristiano. Así como la actuación, tendríamos que añadir también aquellos trabajos que se han ocupado de la actuación llevada a cabo por determinadas personalidades políticas ligadas a estrategias, aperturistas, reformistas, tal y como ha quedado plasmado o quedó plasmado en su día en muchas y variadas memorias, biografías y autobiografías, elaboradas por aquellos que se consideraron protagonistas de excepción de la transición política a la democracia. Y ahí tenemos esas memorias, esas autobiografías, firmadas, entre otros, por Martín Villa, Inís Tacano, Álvarez de Miranda, Areilza, Calvo Sotelo, Osorio, Herrero de Miño, etcétera, y un largo etcétera. Respecto a esto último, conviene decir que fueron muchos los que se apresuraron a dar su visión de los hechos. De tal manera que la transición política pronto se nos explicó como un producto muy bien elaborado por parte de una élite política, que con gran inteligencia, con gran habilidad, pues consiguió poner fin a la dictadura franquista. Y tendríamos que mencionar en este sentido, en esta dirección, los trabajos de Charles Powell, Vardavillo, Fernández de Miranda, Bella, etcétera. No obstante, pese al gran predicamento mediático y académico de estos trabajos, paralelamente fueron apareciendo otros estudios que vinieron a matizar esas visiones oficialistas y unidireccionales que tenían que ver con la crisis del franquismo y con nuestra modélica transición a la democracia. Estudios estos últimos que situaron en el epicentro de su investigación, pues aquellos elementos que anteriormente he señalado y que, como también he dicho, pues están inspirados en muy buena medida por esa nueva política económica que se inicia en España a partir de la segunda mitad de los años 50 y, concretamente, con los efectos que esa política económica va a tener en el terreno de las relaciones laborales, con la aprobación en abril de 1958 de la Ley de Convenios Colectivos. Una ley o una medida que venía a romper la rigidez de las reglamentaciones de trabajo y una medida que, como señalaron, pues en su momento, estudios realizados, entre otros, por Carma Molinero y Peraizá Álvaro Soto, el propio José Baviano o el propio José Gómez Salén, posibilitó la organización de los trabajadores o la organización de los obreros y el desarrollo de una acción sindical semiclandestina que se situaba la antípoda de la organización sindical española, es decir, del sindicato vertical y que propició el ascenso de la conflictividad laboral ante el menos importante ascenso de la politización de los obreros de las industrias, gracias a la difusión por parte de comisiones obreras del Partido Comunista de España de una cultura identitaria de carácter democrático, una cultura asociada a la lucha por la dignidad en el trabajo, por la mejora de las condiciones laborales y una cultura también asociada a la lucha por la implantación de un nuevo régimen político asentado en el reconocimiento de los derechos y libertad individual y colectiva. Del mismo modo que ocurrió en el ámbito laboral con la ley de convenios colectivos, la aprobación por parte del régimen franquista de la ley de asociación en diciembre de 1964 sirvió de marco legal para el surgimiento en España de uno de los movimientos sociales más interesantes, más importantes, que va a acontecer justamente en el periodo correspondiente al tardofranquismo y los inicios de la transición política-democracia, me estoy refiriendo al movimiento vecinal. Esa ley de asociaciones reconocía, como su propio nombre indica, el derecho de asociación, con sus limitaciones obviamente, pero se va a convertir en un revulsivo para el afloramiento de la protesta social y ciudadana, para el afloramiento de las plataformas opuestas a la naturaleza dictatoria franquista y para la aparición de nuevos espacios de sociabilidad en los que estaban representados los intereses de esa población, de esa parte de la población española que comenzó a residir justamente a partir de los años 50 en los distritos y barrios, en los numerosos distritos y barrios que empezaron pues a proyectarse justamente prácticamente en todas las ciudades españolas. Unos barrios y unos distritos desprovistos de todo tipo de infraestructuras, de servicios básicos, como ha señalado los trabajos que se han ocupado de este movimiento vecinal, es decir, barrios desprovistos de agua corriente, luz eléctrica, colegios, alcantarillados, centros de salud, que impedían ofrecer una vida digna a sus ocupantes, unos ocupantes que progresivamente van a ir tomando una creciente conciencia de los desmanes provocados por un crecimiento urbano caótico, dominado por la especulación del suelo, el negocio inmobiliario y por la actuación de una administración local, de una administración municipal, pues que podía ser merecedora de todo tipo de censuras. Pero aquellas asociaciones de vecinos que se fueron constituyendo, como digo, prácticamente en todas las ciudades españolas en los años 60 y 70, además de plantear este tipo de demandas, empezaron a plantear lo que se podía conocer o lo que se denomina en la sociología nuevas demandas. Nuevas demandas que están relacionadas con las que planteaban otras sociedades occidentales que, al calor del desarrollo económico, palentaban el consumo de bienes muy diversos, parques públicos, espacios jardinados, centros de ocio culturales, etc. Todos estos temas surgieron en medio de largas y densas tertulias vecinales, convertidas en auténticas asambleas participativas, porque tenían una estructura y un funcionamiento interno de carácter democrático. De ahí que la bibliografía especializada, pues la haya presentado a estas asociaciones como auténticas escuelas de ciudadanía o como escuelas de democracia, porque en ellas sus participantes aprendieron a organizarse ante las autoridades municipales y la Administración local para reclamar sus derechos y formular sus demandas. Bien, todos estos intentos explicativos que acabamos de exponer o que acabo de exponer para referirnos a la emergencia del movimiento obrero, el movimiento vecinal que surge en la España de los años 60 y 70, que duda cabe que son deudores de los presupuestos teóricos, como he dicho antes, de la historia social tradicional, de la historia social clásica, inspirada en el marxismo clásico y en materialismo histórico. Por consiguiente, estos trabajos, a la hora de explicar la emergencia de los movimientos sociales y la incorporación a los mismos del conjunto de la ciudadanía, pues insisten fundamentalmente en móviles que tienen que ver con los cambios operados en la esfera de las relaciones sociales, con la vivencia material de los individuos y, en definitiva, con esos grandes cambios estructurales que acontecen en esa fecha y la traducción social de los mismos. Cuestiones que, como se ha encargado de desvelar trabajos más o menos recientes, pues resultan insuficientes para explicar justamente cómo surgen los movimientos sociales y cómo se produce la adhesión a los mismos de la ciudadanía. Estos trabajos recientes a los que me voy a referir a continuación vienen considerando imperiosa para explicar esos cómo la atención a cuestiones decisivas que tienen que ver con las construcciones simbólicas y representativas de la realidad, con la forja de marcos de interpretación capaces de aportar decisivos elementos identitarios o fuertes lazos cohesivos entre sus participantes, entre sus protagonistas, entre sus simpatizantes. Algo de todo ello voy a exponer a continuación y paso, por tanto, a ocuparme del segundo apartado que he señalado antes. Y en este sentido comienzo indicando algo que he dejado planteado para el primer apartado y que conviene que lo repita. Y es que esos estudios que quedarían ubicados dentro de ese primer apartado, pues son muy necesarios al tiempo que enriquecedores para explicar el fin del franquismo y la consecución del régimen democrático. Pero ello no debe llevarnos a olvidar el destacado puesto que, junto con ciertas organizaciones políticas y sindicales, junto con el poder y la influencia de determinadas élites y personalidades políticas, junto con los cambios estructurales y la traducción social de los mismos, postuvo la aparición en el seno de la sociedad española de una denominada cultura cívica, por utilizar el concepto planteado por Víctor Pérez Díaz. Una cultura cívica entendida como un denso agregado de valores entre los ciudadanos corrientes. Valores inspirados en el pluralismo ideológico y en la democracia, y que vinieron a acelerar la descomposición de las instituciones franquistas que habían garantizado, pues, la supervivencia del propio régimen durante casi cuatro décadas. Para destacar convenientemente esta cultura cívica, aludiré a esa nueva propuesta metodológica aportada por trabajos recientes, una propuesta que destaca y canaliza los factores culturales, colectivos e individuales, que impulsaron, junto con las organizaciones políticas y sindicales, junto con el papel juzgado por determinadas personalidades políticas, junto con esos cambios estructurales, la emergencia de redes de sociabilidad, inspirada en principios democráticos, y el surgimiento de una nueva significación simbólica de la protesta, asociada a reivindicaciones de espacios, tanto privados, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en el conjunto del país. Para ello, se hace imprescindible dar cuenta de ese complejo y rico debate, y en parte con esto con lo que ha planteado el profesor Francisco Herice, del complejo y rico debate surgido en las décadas finales del siglo pasado en el campo de la sociología, de la psicología social, de la ciencia política y de la antropología social. Dicho debate ha permitido redefinir las herramientas conceptuales, las herramientas metodológicas, para proceder al análisis desde una nueva óptica, utilizando una nueva lente, por así decirlo, de aquellos factores que hicieron posible tanto la emergencia de movimientos sociales como la adhesión y apoyo a los mismos de la ciudadanía. Un debate que, a comienzos del siglo XXI, pasó al campo de la historia de la mano de los llamados historiadores postsociales, de la historia postsocial, y ahí tenemos los trabajos que, en este sentido, nos ha ofrecido Miguel Ángel Cabrera, sobre cómo ha ido evolucionando esa historia social y cuáles son las nuevas propuestas de esa historia postsocial. La emergencia finales de los años 70, de nuevas sensibilidades hermenéuticas, influenciadas por los efectos del llamado girolingüístico y por las concepciones culturalistas de la noseología, de los comportamientos colectivos y de la protesta social, han obligado a superar, cuando no a completar y matizar, aquellas tradiciones interpretativas estructuralistas sustentadas en la historia social clásica, que han prevalecido en el ámbito de los estudios centrados en el análisis del surgimiento y desarrollo de la oposición al franquismo. Aquellas nuevas sensibilidades han contribuido o han conducido a dirigir nuestra atención hacia aquellas teorías que han venido a revalorizar la importancia del sujeto, a revalorizar la importancia de la intersubjetividad, la conexión entre los individuos y las orientaciones interaccionistas, culturales, cognitivas y lingüísticas. Tal es el caso de las propuestas que nos ofrece la teoría de la construcción social de la realidad o paradigma constructivista o, como he dicho antes, la propia historia postsocial. Dos propuestas teóricas que han venido, pues, ofrecernos marcos analíticos novedosos para explicar e interpretar movimientos sociales y las acciones individuales y colectivas, al otorgar una mayor relevancia a las formulaciones lingüísticas y discursivas, a los aspectos culturales y simbólicos y a las representaciones mentales de la realidad. Lo fructífero y enriquecedor que resultan estos paradigmas teóricos han permitido, y que pienso que no se mueven tanto por, a lo mejor, esa novedad mediática que ha podido surgir en esos años, lo fructífero y enriquecedor que resultan estos paradigmas teóricos han permitido, pues, abrir nuevas líneas interpretativas en el estudio de la oposición social al franquismo y utilizar una nueva lente para enfocar los comportamientos individuales y colectivos de aquella porción de la sociedad española que, finalmente, pues, decidió abrazar esos discursos sustentados en la libertad, en la igualdad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la representatividad, en el constitucionalismo. Y es que estas perspectivas, estas nuevas teorías, desde mi punto de vista, nos ha permitido dar lo que podríamos considerar una especie de salto cualitativo en el estudio de la movilización civil contra la dictadura. Por cuanto a estas nuevas propuestas, nos permiten que dirijamos nuestra mirada hacia cuestiones que apenas habían sido planteadas y que resultan enormemente fructíferas, como es el caso de las redes sociales sumergidas, si utilizamos el concepto planteado por Alberto Melucci, por el sociólogo italiano, inspirador de esa teoría de la construcción social de la realidad o paradigma constructivista, o, como señalaban otros sociólogos, Das Macadam, John McCarthy, Meyersal, si fijamos nuestra atención en los contextos de micromovilización. Redes, en definitiva, en las que los individuos construyen los significados y concepciones alternativas del mundo, un sentimiento de pertenencia a un grupo, a un nosotros, y que permite la forja de una identidad colectiva que está opuesta o enfrentada a la identidad colectiva dominante. Atendiendo, justamente, a esa nueva lente que ofrecen estas nuevas interpretaciones, e inserto en el enfoque constructivista, debemos destacar los trabajos llevados a cabo, tanto por el sociólogo Enrique Laraña o por Jesús Casquete, para explicar la aparición de los movimientos sociales en la última etapa de la dictadura y en la transición política. En su explicación, la explicación ofrecida por uno y otro no priman los factores de tipo económico y social como elementos determinantes para que se produzca la aparición de esos movimientos sociales y la adhesión a los mismos de los ciudadanos, sino que utilizan como factores determinantes aspectos que están relacionados con la identidad, con los valores y con los significados. En suma, aspectos de carácter simbólico, cultural, que ayudan, pues, a la construcción de la realidad con la que operan los agentes sociales y los individuos. En el campo de la historia, también contamos con propuestas que incorporan en el estudio de la movilización social que surge en España entre 1965 y 1982, la herramienta interpretativa ofrecida por el enfoque constructivista y por la nueva historia cultural o la historia postsocial, y ahí tenemos los trabajos de Sabel Dovenet, de Óscar Martín García, o en el caso del grupo de estudios sobre franquismo y la transición a la democracia en Andalucía Oriental, al frente del cual, pues, se encuentra Francisco Cubo. Este grupo, justamente este último grupo, pues, ha tratado de descifrar el particularizado modo en que las culturas políticas, tanto de la izquierda marxista como del propio Partido Comunista, elaboraron un entramado discursivo de simbolización idealizada de la realidad agraria andaluza en los años 60 y 70. Un entramado que, como prueban algunas de las publicaciones llevadas a cabo por dicho grupo, pues, resultó ser decisivo para la conformación de identidades democráticas entre amplios conjuntos de los jornaleros andaluces. En una dirección paralela, por este grupo, pues, se encuentra la investigación llevada a cabo por la profesora Merinas en torno a la aparición del movimiento feminista en la España de la transición. El prisma de lo cotidiano del constructivismo social constituye la base de la investigación llevada a cabo por la profesora Merinas para el estudio de ese movimiento feminista. Un prisma que nos va a permitir acercarnos a los sujetos y explorar sus inquietudes, que nos va a permitir destacar la enorme importancia que tuvieron esos espacios habilitados tanto por las organizaciones sindicales como por las organizaciones políticas, así como por los movimientos culturales asociativos que surgen en la España de los años 60 y 70, y que favoreció a que en esos espacios las mujeres pudieran, pues, poner sus penurias, sus insatisfacciones, sus incomprensiones y construyeran, a partir de sus propias experiencias, pues, una nueva concepción alternativa del mundo. Fue en esos espacios, en esas redes, donde las mujeres edificaron una nueva identidad colectiva opuesta a la dominante y a su código cultural, y fue en esos espacios donde, como señala la profesora Merinas, las mujeres articularon un nuevo marco de referencia sustentado en un amplio abanico de aspectos culturales y simbólicos con los que construyeron y reinterpretaron la realidad. En suma, a la luz de la novedad de estas aportaciones, podríamos añadir alguna otra más, se hace imprescindible, pues, cambiar nuestra percepción sobre el origen y desarrollo de los movimientos sociales y la incorporación a los mismos de los ciudadanos. Tenemos que dejar en consecuencia de considerar la movilización social como resultado exclusivo de las contradicciones estructurales, de las disfunciones sistémicas o de la lógica de los actores. Y, por el contrario, y como advirtió Alberto Melucci, este sociólogo italiano, pues, debemos considerar los movimientos sociales como sistemas de acción socialmente construidos, producto de intercambios, negociaciones, decisiones e incluso de conflictos entre los diferentes actores. En consecuencia, y como seguía señalando este sociólogo italiano, hay que dejar de tratar a los movimientos sociales como objetos empíricos cargados de cierta unidad metafísica y concebirlos como sistemas de acción multipolares en los que los individuos crean significados para darle sentido a su acción. Y todo ello, repito, sin que tengamos que omitir ni tengamos que dejar de destacar aquellas otras valiosas aportaciones que parten de supuestos diferentes para explicar este mismo tema. Solo de esta manera evitaremos algo que dejaron expuesto, desde mi punto de vista magistralmente, Geofili y Keisnil, en ese libro que ha mencionado también Francisco Erize, sobre el futuro de la clase y la historia, que queda de lo social. Evitaremos, pues, construir esas concesiones polares en la investigación histórica y conseguiremos, de lo contrario, pues, construir un enfoque, pues, mucho más plural, mucho más integrador en la línea de lo que decía en ese decálogo con el que terminaba Francisco Erize. Bien, pues, yo también termino agradeciéndoles, pues, su atención. Gracias. 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 Gracias.